¿Qué es el gobierno de Trump? Es la mejor tendencia posible del Partido Republicano. Al propio tiempo, Trump se está jugando por una política que es inédita en los Estados Unidos. Él ha impugnado el sistema diplomático, comercial, las políticas militares de los Estados Unidos en los últimos, no sé, muchos años. No voy a entrar en consideración, pero los de Obama, seguro. Y los de la condicionante de los demócratas en el Senado americano, que tiene demasiados poderes en las decisiones de la política exterior americana. Por supuesto que también está. Por supuesto que es contrario a esos parámetros, lo que se venía manejando la diplomacia norteamericana. A ver, primero hay que yo no pienso justificarlo, no debo decir no me parece correcto justificar por qué deba votarse por Trump. Pero si hubiera necesidad, por supuesto que voy a abundar en argumentos que señalen la conveniencia para los venezolanos de la elección de Trump. Por supuesto, usted tendrá la opinión contraria de todo aquel vago que viva del Estado, de todo el que quiera transgredir leyes en los Estados Unidos, de todo el que quiera conservar privilegios indebidos, de todo aquel que ande embochinchando la cultura tradicional americana y agregándole condicionantes de género. Que por ejemplo, qué sé yo, las mujeres deben tener una mayoría o deben tener igualdad absoluta. Igualdad la tienen jurídica, pero el día que nos convenzan de que la ideología de género fundada sobre una vocación supremacista de uno de los sectores o de algunas, digamos, preferencias sexuales, que es la manía de los demócratas. Dar tantas facilidades a preferencias distintas a las de la heterodoxia del problema, a saber, la familia heteropatriarcal, hombre, mujer en matrimonio y la adopción, por supuesto, permitida a matrimonios o a parejas estables o heterosexuales. Por supuesto que ya eso es un bochinche que ellos quieren provocar eliminando estos criterios tradicionales de una sociedad conservadora cristiana en sus tradiciones y en su legalidad a lo largo de dos siglos y pico fundada sobre una constitución que ya quisiéramos todos los países del mundo. Hay especificidades norteamericanos como por ejemplo la del armamento de la población. Nosotros nunca ni siquiera nos pudimos pasear por esa por esa hipótesis, pero la segunda enmienda después dio derecho desde los inicios mismos de la república a que todos los norteamericanos pudieran estar armados para defender sus derechos. Y este aquí que esta es una oportunidad impresionantemente propicia para que si se le ocurriera a los norteamericanos de una facción minoritaria impugnar por la vía de las armas la presidencia de Trump y la hegemonía de estas propuestas políticas ilegales del presidente, aquí puede pasar cualquier cosa. Yo no estoy invocando ni guerra civil, ni golpe de estados menos, ni siquiera una revuelta, etc. Pero hay la voluntad de estorbar armas en la mano para algunos milicianos del llamado Antifa y no buena, no pequeña parte del llamado Black Lives Matter de echar vaina en los Estados Unidos. Y pueden confrontarse con problemas de control armados de la propia población si lo pretendieran exponer a la luz pública con voluntad de ejercicio pues de una superioridad en determinado momento en una ciudad cualquiera. Con, por ejemplo, alcaldías demócrata que tienen por vocación disminuir cada vez más los recursos policiales. Es más, en algunos sitios aspira que no haya policía por petición de sus militantes antifa, de la llamada antifascista, lo llamado Black Lives Matter, que han tenido la manía, han cogido la manía de que debe sustituirse o suspenderse por el derecho de la policía a reprimir los desórdenes. Y toda clase de abuso pues de estas minorías agitadas que hay en los Estados Unidos. Este es solo un aspecto de los 100 que están en juego para ratificar una sociedad de ley y de orden, unos principios cristianos en la conducción de la moral pública y de la ética del Estado. Y por supuesto hay cosas, mis amigos, que están, quieran o no, como mezclándose en el debate político, que la señora, yo no, yo la verdad que no lo vi escrito, pero han repetido tanto que la señora vicepresidenta del equipo de Biden, la señora Kemala o Kamala, este propugna que incluso el aborto sea un derecho hasta horas antes de nacer. Es decir, propone el infanticidio directamente. Bueno, esto es una cosa que tiene alarmado a muchísimos sectores que habían tolerado hasta algunas excepciones en la en la en la prohibición del aborto. Pero como aquí se legalizó y cada vez más las obtusas que quieren el derecho a asesinar no nacidos e incluso nacidos. Caramba, mis amigos, nos hace recordar a la Roma imperial ya 20 siglos antes. Cuando en la en el Tíber, el río que atravesaba Roma, se hacían represas, represas y había inundación en algún sector porque en las compuertas y en las rejas que había para impedir que la basura llegara a los ríos, digamos circularan. Habían entonces represas que filtraban algo así y se llenaba de fetos y de niños recién matados en las cloacas de Roma. ¿Eso es lo que quieren? Porque hay 18 millones de abortos entre las mujeres negras del año 1980 hasta hoy. 18 millones. Para mí la cuestión religiosa es cuestión privada. Cada quien escogerá su religión. Pero hay una coincidencia en la ética de un Estado y de un país, en una nación que quiera mantenerse y progresar, mantenerse, justificar su existencia a través de lo que podíamos denominar con los filósofios de Oviedo la eutaxia de una nación. Es decir, el derecho a vivir y a progresar y a mantenerse, digamos, a articularse cada vez más racionalmente. Esa eutaxia de la nación venezolana, yo no la quiero, para serles sinceros, con el equivoque que se pueda matar una buena parte de los no nacidos por el derecho de las señoras que quieran matar a los niños no nacidos. Escúchenme, meto anticonceptivos. Hay muchos, muchos. Y además hay toda clase de posibilidades que deben, sí, proteger la familia de un niño no deseado. Hay el tema este, por ejemplo, de las hijas de, ¿cómo se llama?, de los hijos de mujeres violadas, etcétera, que bien pudiera resolverse por la vía de que, bueno, lo tenga y el Estado lo adopta y se encarga de su cuido desde el día uno. Pero esta historia no puede ser el tema central de una campaña electoral de la primera potencia mundial, que es lo que quieren las abortistas, como se llama, ultranza. Yo me meto para empezar, para no disimular lo que son las convicciones, desde el primer minuto de esta conversación que es clave para mucha gente. Se ha producido una unidad entre los sectores más tradicionales de religión protestante de Estados Unidos y de los normales de tradición católico. Pero hay las infidelidades a cada una de las profesiones de fe, que, por ejemplo, el señor Biden, diciendo que es católico, lleva a una ultra abortista de vicepresidenta. Ese es un tema que se debate mañana en el voto, a la hora de emitir el voto, quiero decir. Y eso la inmensa mayoría va a votar a favor de Trump, como no se discute que deba haber una mayoría conservadora en la Corte Suprema, que deberá tratar de este y otros temas. Por ejemplo, la educación en las escuelas. Estados Unidos debe volver, dice Trump. Me imagino que para un norteamericano debería ser motivo de orgullo que un presidente explique esto, que debe volverse a una educación que resalte los valores patrióticos y la formación ciudadana detrás de su bandera y detrás de su... Bueno, chicos, esas cosas las rechazan los chavistas norteamericanos para abreviar toda esta discusión. Para ser de Biden y para votar por el quemada hay que ser un chavista, si no expreso, bastante, digamos, emboscado. Porque ese es el tema también de España. Escúcheme, esto es universal. Más aún, Chile, que acaba de decir que quiere una nueva constitución. A ver, vayamos a los temas que están en discusión. En Chile había una constitución votada por inmensa mayoría en 1990 y que tenía la impronta de Pino. Por 30 años esa constitución, por 40, ya cuánto hacen de eso? Del año 90 hasta hoy son 30 años. Desde hace 30 años esa constitución está vigente en Chile. Y bien, el tipo de economía que se construyó, el tipo de libertades que se mantuvieron o se limitaron en función del orden público o, digamos, el diseño completo de la sociedad de grandes equilibrios de Chile heredados de esa constitución de Pinochet, vinieron los chavistas, cha, 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 poco a poco y la fueron arañando, arañando, arañando por las conquistas democráticas expresas en esa misma constitución y son ahora mayoría en el Senado, en la Cama de Diputados. Estoy hablando de los socialistas, de la Bachelet. Estoy hablando de la derecha cobarde, señor Piñera, porque no hay izquierda sin una derecha cobarde. Y en España hay la izquierda y el gobierno con el chavista Coletas Pablo Iglesias porque hay la derecha cobarde del PP de Rajoy y anteriores que consagraron que la zapatera no estaba tan loco cuando proponía la alianza de civilizaciones y proponía que vengan los emigrantes musulmanes. Es decir, pues todo lo que ha significado el deterioro de la sociedad española y dele con el aborto y dele con las feministas y las feminazis que han acabado con no poca de las cosas serias que tenía España heredadas del franquismo y están ahora con la parranda que, digamos, desarticularse la unidad de España por la vía de estos nacionalismos fragmentarios de Cataluña, sobre todo del País Vasco. Pues bien, ¿qué se escoge en España? Si eres de la derecha cobarde del PP, te abstienes en el voto de censura que propugnó contra el gobierno de Sánchez y Podemos. Si eres de la derechita cobarde y si eres del partido ese financiado por el Zorro, Ciudadanos, del que el periclitado Rivera que se fue para su casa, del barrajón del cipotazo que se llevó destruyendo un partido que tenía 50 diputados, los diputados bajaron a 10, pero la herencia esmirriada de la señora Arrimadas de ese mismo partido anda emparrandado con jugar neutro, pues, con el Partido Socialista y el Partido Podemos. Entonces tampoco vota, pues, igual que el PP cobarde de Pablo Casado, ¿cómo se llama el Casado ese? Para entonces evitarse que el gobierno tenga planteado una oposición de toda la conservación social de España y prefieren entonces jugar neutro. Vox, el partido de nuestro amigo Abascal, reclama la confrontación directa a esa política criminal del gobierno de Sánchez y el Coleta de Iglesias. Eso no es un tema español, ni es un tema chileno, es un tema también argentino. El cobarde Macri jugó allí perfumado entre las dos tendencias y se lo llevó el diablo. Volvió la quiste. Bolsonaro, que es serio y está manteniendo, digamos, la línea dura de una derecha, ¿cómo se llama? Brasilera, pues no mantiene a Lula en la cárcel, donde debe estar por ladrón. Afloja eso, señor Bolsonaro, pues se lo lleva el diablo también. En México, ¿dónde están? La corrupción de la derecha cobarde, no hablemos del PRI, que era el partido de la corrupción, hablo del Partido de Acción Nacional, igualito que Piñera. Niñeñe, todos son tipos a media hasta, guaminosos, se lo lleva el diablo. Les ganó AMLO. Menos mal que este viejo medio pendejo y entonces anda allí con unos sueños. Es un hombre que vive como en la luna, el tal López Obrador. Pues ya vendrá el momento en que a México también se le presenten los dilemas, que se le presentan a los Estados Unidos, a España, a Chile, y que ya nosotros conocemos desde 1928. ¿Usted cree que yo ando pajareando por ahí en el mundo viendo la situación mundial? Es porque nos vemos retratados en sus enormes carencias, en sus dilemas y en sus capacidades para resistir si nos armamos de una concepción teórico-política que nos permita hacer frente a la derecha cobarde, que es la MUT en Venezuela, el Caprilito, el Leopoldito, el Henry Ramos. Toda esa peste que viene de la cuarta y que no fueron capaces, no solo no fueron capaces de detener a Chávez, se hicieron cómplices y cabrones de Chávez y de Maduro. Y aspiran todavía como Leopoldo en su rueda de prensa. Después de Fugado, de Fugado, por favor, Fugado, de la Embajada de España a Madrid, con los bolichicos andan armando ya el respliegue de la MUT que trae conceptos tales como, tales como la ideología de género, por supuesto, andan tras la propuesta, digo, porque ese es el partido único partido en Venezuela que eligió a una transgénero para diputada, ese partido financiado por George Soros, igual que todos los disolventes del mundo que financia el Grupo Soros, bien, la derecha cobarde, la derecha no era, no era todo socialista, pero ellos, o los chavistas, los hacían aparecer para convenirse los chavistas como la murreguesía de la derecha. No, chicos, esos son unos, digamos, herederos, pero lúcidos no son, herederos normales, adecuados, no sé qué nombre ponerle. La consecuencia lógica de Adey Copey que gobernó con comardía sobre demasiados temas que hacían del Estado venezolano un Estado de clientelas que mantuvieron ciertas limitaciones, pero, mis amigos, un país que anduviera detrás de Carlos Andrés Pérez con los no alineados, rindiéndole pleitesías a Fidel Castro y haciendo el contrapeso a Estados Unidos en la política centroamericana, impulsando la tal contadora para salvarle el rabo a los sandinistas, un partido como Adey o como Copey, que es socialcristiano, dice. Pero eso es una versión socialista de la Iglesia. Están felices aquellos copellanos de la doctrina social de la Iglesia, creo yo, que me perdonen los católicos que no sean convencidos de esto, de que allí está el germen también de lo que ha sido toda esta, digamos, manera nueva de ver los asuntos de la religión y del Estado que personifica el peronista Bergoglio, Papa de Roma. Y bien, que para mí es un insulto al Papa o es un insulto a las mejores tradiciones de la Iglesia. Nosotros seguimos creyendo en el Papa anterior, en el Papa alemán ese que había allí, que está vivo todavía. este...